Hola, espero que estés muy bien. En este video te mostraré la espumadora profesional MJJC. ¿Alguna vez has querido que el lavado de tu vehículo o de alguna superficie fuera más fácil y rápido? La espumadora es la solución perfecta para esto, ya que te permite arrojar una gran cantidad de espuma que suaviza, afloja la sociedad y las manchas difíciles. Esta espumadora la usaré con una hidrolavadora marca Koblenz, pero puedes usarla con una hidrolavadora de cualquier marca. Solo debes de tener cuidado de que la conexión de la espumadora sea la adecuada para la marca de tu hidrolavadora. Como características, cuenta con una capacidad de un litro. Tiene dos reguladores, uno en la parte superior y otro en la punta. El regulador de la parte superior nos ayuda a sacar más o menos espuma, y el regulador de la punta nos ayuda a aumentar o disminuir la presión de salida. Para poder usar la espumadora, primero agregaré detergente de la marca Karcher para automóvil combinado con espuma activa, sin agregar agua. La espumadora se instala directamente en la pistola de hidrolavadora como si fuera una lanza. Aplicándola a un vehículo con la presión mínima y la máxima de espuma, así sería el resultado. Abriendo el regulador para tener mayor presión, este sería el resultado. Y cerrando el regulador para tener menor presión, así sería el resultado. Al finalizar, llenamos el recipiente de la espumadora con agua limpia y la expulsamos para limpiar el sistema interno de nuestro accesorio. Como puedes ver, es un accesorio muy sencillo de fácil instalación, que puede ayudarte a hacer tu limpieza o lavado de una forma más eficiente. El costo de esta espumadora es de $700 pesos o aproximadamente $35 dólares. Espero que este video te haya sido de ayuda, te invito a que le des me gusta y a que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!